Bienvenido a diabólicas noches de terror, tu cita con las más espeluznantes historias, de las más afamadas plumas del horror, lo más destacado de la novela, el cuento y el relato de miedo, tu conducto a sumergirte en el mundo de los vampiros, brujas, hombres lobo y apariciones. Acompáñanos a pasear por el borde de la insania y la locura. Que tengas una velada de miedo y que disfrutes de esta historia. 4. Por Dios, qué aspecto tan maravilloso. La saludó Ben. En el marco de blancos impecables y verdes anémicos del hospital, Susan Norton tenía un aspecto realmente magnífico. Llevaba una blusa amarilla brillante, con rayas verticales negras y falda corta tejana. 5. Tú también pareces estar bien, respondió la muchacha mientras cruzaba la habitación. Ben la besó con ardor, mientras su mano se deslizaba hacia la curva de la cadera. 6. Eh, protestó Susan, interrumpiendo el beso. Que nos reñirán por esto. A mí no me reñirán, pero a mí sí. Los dos se miraron. Te quiero Ben. Yo también te quiero. Si pudiera meterme ahora mismo contigo en la cama, espera que aparte las mantas. ¿Pero cómo se lo explicamos a las enfermeras? Diles que me estás dando un masaje. Sonriente, Susan sacudió la cabeza y acercó una silla. Han sucedido muchas cosas en el pueblo, Ben. Él se puso serio. ¿Cómo qué? Realmente no sé cómo contártelo, vaciló Susan. Ni qué creer yo misma. Estoy hecha un lío por decirlo de la manera más suave. Bueno, pues cuéntamelo y déjame a mí desenredarlo. ¿Cómo te sientes, Ben? Mejor, nada grave. El médico de Matt, el doctor Cody, ¿cómo te sientes mentalmente? ¿Hasta qué punto crees esa historia del conde Drácula? Ah, te refieres a eso. Matt te lo contó. Matt está aquí en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué? Ben se hirió apoyándose en los codos. ¿Qué le sucedió? Un infarto. Dios mío. El doctor Cody dice que su estado se ha estabilizado, aunque todavía persiste la gravedad. Pero eso es lo normal durante las primeras 48 horas. Yo estaba con él cuando sucedió. Cuéntame todo lo que recuerdes, Susan. La expresión de placer había desaparecido de su rostro, que estaba ahora alerta y tenso. Perdido en la habitación blanca y las sábanas blancas y el camisón blanco del hospital, a Susan le produjo la impresión de un hombre al borde del abismo. ¿No has respondido a mi pregunta, Ben? ¿Sobre qué pienso de la historia de Matt? Sí. Te contestaré diciendo lo que tú piensas. ¿Tú crees que la casa de los Marsten me ha trastornado hasta el punto de que veo murciélagos hasta en la sopa, por decirlo así? ¿Me equivoco? Sí, así es. Pero jamás lo pensé en términos tan... tan rudos. Ya lo sé, Susan. Intentaré describirte la secuencia de mis pensamientos. A mí mismo me puede hacer bien ponerlos en claro. Por tu cara, puedo decir que sucedió algo que hizo vacilar un tanto tu convicción, ¿no es verdad? Sí, pero no creo... no puedo... un momento. Con el no puedo, bloqueamos cualquier cosa. Ahí fue donde yo me atasqué. En ese maldito imperativo absoluto, no puedo. Yo no creía, Matt. Susan, ¿por qué esas cosas no pueden ser verdad? Pero por más vueltas que le di, no pude encontrar una sola fisura en su historia. La conclusión más obvia era que en algún momento se le había aflojado un tornillo, ¿no? Sí. ¿A ti te pareció chiflado? No, pero... Espera. Ben levantó la mano. Ya estás pensando en términos de no se puede. Sí, creo que sí, admitió Susan. A mí tampoco me pareció irracional ni chiflado. Y tú y yo sabemos que las fantasías paranoides o los complejos persecutorios no aparecen de la noche a la mañana. Van creciendo a lo largo del tiempo. Y necesitan riego, cuidado y abonos. ¿Alguna vez has oído decir en el pueblo que Matt tuviera un tornillo flojo? ¿O le oíste decir a Matt que alguien le perseguía con un cuchillo? ¿Has estado alguna vez involucrado en alguna causa de dudosa reputación del tipo de la fluorización que produce cáncer o con los hijos de los patriotas americanos o la NLF? ¿Expresó alguna vez un interés particular en cosas como sesiones de espiritismo o proyección astral o reencarnación? ¿Ha estado detenido alguna vez que tú sepas? No, respondió Susan. Pero Ben, me duele decir esto de Matt y hasta insinuarlo. Pero hay gente que pierde la razón sin que se note. Enloquece por dentro. No lo creo, repuso Ben. Siempre hay indicios. A veces uno no lo advierte antes, pero después lo entiende. Si fueras parte de un jurado, ¿admitirías el testimonio de Matt sobre un accidente de automóvil? Sí. ¿Y le creerías si hubiera dicho que vio cómo alguien mataba a Mike Ryerson? Sí, imagino que sí. Pero en esto no le crees. Ben, es que no puedo. Ya está. Ya lo has dicho otra vez. Se dio cuenta de que ella iba a protestar y levantó una mano para impedírselo. No estoy defendiendo su causa, Susan. Lo único que hago es explicarte mi propio proceso mental, ¿de acuerdo? Está bien, sigue. Lo segundo que se me ocurrió fue que alguien le estaba usando, alguien que le guardaba rencor o que le odia. Sí, eso también lo pensé yo. Matt dice que no tiene enemigos y le creo. Todo el mundo tiene enemigos. Pero es una cuestión de grado. No te olvides de lo más importante, que en todo ese asunto hay un muerto. Si alguien se proponía liquidar a Matt, entonces tuvo que asesinar a Mike Ryerson intencionalmente. ¿Por qué? Porque ni el guión ni la música tienen sentido si no hay cadáver. Sin embargo, según cuenta Matt, su encuentro con Mike fue casual. Nadie le llevó el jueves pasado a la taberna de Dell. No hubo una llamada anónima, ni una nota, ni nada. El encuentro es tan casual que basta para excluir cualquier arreglo. ¿Y eso qué posible explicación racional nos deja? Que Matt soñó que oía el ruido de la ventana al abrirse, la risa y el ruido de succión. Que Mike murió debido a alguna causa natural, aunque desconocida. Pero tú no crees eso, ¿no? No creo que soñara cómo se abría la ventana, porque estaba abierta, y la persiana exterior estaba caída en el césped. Yo lo advertí, y también Parkins y Lespy. Y advertí algo más. En la casa de Matt, esas persianas exteriores son las que se cierran con cerrojo por fuera, no desde dentro. Desde el interior no se puede abrir, a menos que se use un destornillador, y aún así costaría trabajo, y dejaría marcas. Yo no vi ninguna marca. Y hay otra cosa. Debajo de esa ventana, el suelo era relativamente blando. Si alguien quería retirar una persiana del piso alto, tendría que haber usado una escalera, y eso también habría dejado huellas. Tampoco había huellas. Eso es lo que más me preocupa. Que hayan quitado una persiana del segundo piso desde fuera, sin que abajo quedasen rastros de una escalera. Los dos se miraron sombríamente. Esta mañana he estado pensando en todo eso, continuó Ben. Y cuanto más lo pensaba, más coherente me aparecía el relato de Matt. De modo que decidí correr el riesgo, y me olvidé de él, no es posible. Ahora cuéntame lo que sucedió anoche en la casa de Matt. Si sirve para desechar todo esto, nadie se alegrará más que yo. Ojalá, suspiró tristemente Susan. Al contrario, lo empeora. Matt acababa de contarme la historia de Mike Ryerson, cuando dijo que había alguien arriba. Tenía miedo, pero subió. Susan cruzó las manos sobre la falda, aferrándoselas con fuerza, como para evitar que se le escaparan. Durante un rato, no sucedió nada más, y Matt habló en voz alta, como si retirara su invitación. Después, bueno, realmente no sé cómo. No te atormentes pensándolo y sigue. Creo que alguien, alguien más, hizo una especie de ruido similante. Se oyó un golpe, como si algo se hubiera caído. Susan le miraba con desamparo. Entonces oí una voz que decía, te veré dormir entre los muertos, maestro. Y más tarde, cuando entré en la habitación a buscar una manta para Matt, encontré esto. Susan sacó del bolsillo de la blusa el anillo y lo dejó caer en las manos de Ben. Ben lo inclinó hacia la ventana para ver que la luz le permitiera leer las iniciales. MCR. Mike Ryerson. Mike Cody Ryerson. Lo levanté, lo tiré y me obligué a recogerlo de nuevo. Pensé que tal vez tú o Matt desearían verlo. Guárdalo tú, yo no quiero tenerlo. Te hace sentir mal, muy mal. Susan levantó la cabeza desafiante. Pero no hay teoría racional que admita esto. Estaría todavía más dispuesta a creer que de algún modo Matt asesinó a Mike Ryerson e inventó esta disparatada historia de los vampiros por sabe Dios qué razones. Que aflojó la persiana para que se cayera. Que mientras yo estaba abajo hizo un número de ventriloquía en el cuarto de huéspedes. Que dejó intencionalmente el anillo de Mike. Y se provocó un ataque cardíaco para dar mayor realismo a esa historia. Terminó secamente, Ben. Susan, yo no he abandonado la esperanza de encontrar explicaciones racionales. Estoy buscando una. Rogando por una. En el cine, los monstruos son divertidos. Pero la idea de que en la realidad puedan andar merodeando en la noche no es tan divertida. Puedo aceptar incluso que se podría haber aflojado la ventana. Vayamos más lejos. Matt es una persona culta. Imagino que debe de haber venenos. Y tal vez venenos imposibles de descubrir. Que pueden causar los síntomas que presentaba Mike. Claro que la idea del veneno es un poco difícil de creer si se piensa en lo poco que comía Mike. Esa información depende sólo de la palabra de Matt, señaló Susan. Pero él no mentiría porque sabría que en una autopsia es importante el examen del estómago de la víctima. Y una inyección deja huellas. Para los fines de nuestra teoría, digamos que fuera posible hacerlo. Y un hombre como Matt podría seguramente tomar algo que diera la apariencia de algún ataque cardíaco. Pero ¿por qué? Susan sacudió la cabeza con desaliento. Y aún así suponemos un motivo que desconocemos. ¿Por qué habría de caer en semejante bizantinismo o inventar una historia tan disparatada? El Eriquin encontraría alguna explicación. Pero la vida no es una trama de El Eriquin. Pero esto, esto otro es una locura, Ben. Sí, como Hiroshima. ¿Quieres terminar con eso? Exclamó súbitamente Susan. No sigas haciéndote el intelectual cínico que no te va nada bien. De lo que estamos hablando es de historias de viejas, pesadillas, psicosis o como quieras llamarlo. Oh mierda, masculló Ben. Míralo de otro modo. El mundo se está viniendo abajo. ¿Y tú te escandalizas por unos pocos vampiros? Salem's Lot es mi pueblo, se obstinó Susan. Y si algo sucede aquí, es real, no son delirios. No me lo digas a mí. Con un dedo, Ben señaló el vendaje que tenía en la cabeza. Y a tu ex parece que le dio fuerte. Oh, lo siento. Es un aspecto de Floyd que no conocía y no lo entiendo. ¿Dónde está él ahora? En la celda de borrachos. Parkins Gillespie le contó a mamá que tendría que entregarlo al condado. Es decir al sheriff McCaslin, pero que prefería esperar a ver si tú pensabas presentar una denuncia. ¿Qué sientes tú hacia él? Nada, respondió Susan con firmeza. Ha dejado de ser parte de mi vida. No voy a denunciarlo. Las cejas de Susan se arquearon. Pero quiero hablar con él. ¿De nosotros? Del motivo por el que se me echó encima con abrigo, sombrero, gafas de sol y guantes de goma. ¿Qué? Bueno, señaló Ben mirándola. El sol ya estaba alto y daba sobre él y tuve la impresión de que no le gustaba. Los dos se miraron sin decir palabra. No parecía que hubiera más que decir sobre el tema. 5. Cuando Nolly le llevó a Floyd su desayuno traído del café Excellent, Floyd dormía profundamente y a Nolly le pareció una tontería despertarlo para que se comiera un par de huevos fritos recocidos y unas rodajas de tocino grasiento que había preparado Pauline Dickens. De modo que el propio Nolly dio cuenta de todo eso en la oficina. Y se bebió el café también. El café sí era bueno. Eso había que reconocérselo a Pauline. Pero cuando le llevó la comida y Floyd seguía durmiendo sin haber cambiado de posición, Nolly empezó a asustarse y dejó la bandeja en el suelo para golpear la reja con una cuchara. ¡Eh, Floyd! ¡Despierta que te traigo la comida! Floyd no se despertó y Nolly sacó el llavero del bolsillo para abrir la puerta de la celda. Antes de meter la llave en la cerradura, se detuvo. La historieta de Gunsmoke de la semana pasada era sobre un tipo que se fingía enfermo para abalanzarse sobre el carcelero. Nolly jamás había considerado a Floyd Tibbets como un tipo especialmente fuerte, pero había dejado nocauta a ese Mirs y no precisamente con una nana. Se quedó indeciso, con la cuchara en una mano y el llavero en la otra. Era un hombre robusto, que al mediodía cuando hacía calor, tenía siempre manchas de sudor en las axilas de sus camisetas. Era un buen jugador de bolos y durante los fines de semana asiduo cliente de los bares. En su billetero, tras el calendario de fiestas de la iglesia luterana, llevaba una lista de los bares y moteles de más dudosa reputación de Portland. De carácter amistoso, cabeza de turco por naturaleza, era hombre de reacciones lentas y lento también para la cólera. A cambio de estas nada despreciables cualidades, no destacaba por su agilidad mental y durante varios minutos se quedó pensando cómo debería proceder. Mientras golpeaba los barrotes con la cuchara, llamando a Floyd y deseando que éste se moviera, roncara o hiciera cualquier cosa. En el momento en que decidió que lo mejor sería llamar a Parkins por la radio para pedirle instrucciones, el propio Parkins le preguntó desde la puerta del despacho. ¿Qué demonios estás haciendo, Nolly? ¿Llamando a los cerdos? Nolly se ruborizó. Floyd no se mueve, Park. Me temo que está enfermo, ¿sabes? Bueno, y te parece que golpeando los barrotes con esa maldita cuchara se va a curar. Parkins se acercó y abrió la celda. Floyd le sacudió por el hombro. ¿Te sientes? Floyd rodó de la litera adosada a la pared y cayó al suelo. Maldición está muerto, masculló Nolly. Parkins no dio señales de oírlo. Miraba con fijeza el rostro pavorosamente tranquilo de Floyd. Nolly vio que Parkins tenía el aspecto de un hombre mortalmente asustado. ¿Qué pasa, Park? Nada, respondió Parkins. Es que salgamos de aquí. Y casi como para sí mismo agregó. Cristo, ojalá no lo hubiera tocado. Nolly miraba con creciente horror el cuerpo de Floyd. No te quedes ahí pasmado, le dijo Parkins. Tenemos que traer al médico. 6. Mediaba la tarde cuando Franklin Boden y Vigil Bradburn llegaron al portón de madera situado al final de la bifurcación de Bourne Road, unos 3 kilómetros más allá del cementerio de Harmony Hill. Iban en la camioneta Chevrolet 1957 de Franklin, un vehículo que ya por el año del segundo mandato presidencial de Ike Eisenhower había sido de color marfil, pero que ahora era una mezcla de marrón y rojo. Más o menos una vez al mes, él y Virgil llevaban al vertedero un cargamento de botellas vacías, latas de cerveza vacías, barrilillos vacíos, botellas de vino vacías y botellas vacías de vodka popó. Cerrado, anunció Franklin Boden, mientras intentaba leer el cartel clavado al portón. Vaya, que me cuelguen. Se bebió un trago de la botella que llevaba entre las piernas y se enjugó la boca con el brazo. Hoy es sábado, ¿no? Pues sí. Le confirmó Virgil Rondon que no tenía la más remota idea de si era sábado o martes. Estaba tan borracho que ni siquiera sabía con seguridad el mes en que vivía. El vertedero estaba abierto los sábados, ¿no? Siguió preguntando Franklin. Aunque no hubiera más que un cartel, él veía tres. Volvió a entrecerrar los ojos. En los tres ponía. Cerrado. La pintura era roja y había salido indudablemente de la lata que Doug Rogers, el encargado, guardaba dentro de su cabaña junto a la puerta. Jamás ha estado cerrado los sábados, afirmó Virgil. Se llevó la botella de cerveza a la boca, pero no acertó y se echó un chorro en el hombro izquierdo. Dios, esto es el colmo. Cerrado, repitió Franklin con creciente indignación. Ese hijo de puta se ha de haber ido de parranda. Eso es lo que pasa. Ya le voy a dar yo lo cerrado. Encendió el motor y puso la primera. Con la sacudida, la cerveza se derramó, espumeante, de la botella que llevaba entre las piernas y empezó a correrle por los pantalones. Adelante, Franklin, gritó Virgil, mientras dejaba escapar un sonoro eructo. Franklin puso la segunda y aceleró por el camino irregular y cubierto de baches. La camioneta saltaba sobre sus gastados amortiguadores, mientras las botellas que caían de la parte de atrás estrellaban contra el suelo. Las gaviotas se elevaron en vastos círculos vociferantes. A unos 400 metros del portón, la bifurcación de Burn Road, lo que ahora llamaban el camino del vertedero, terminaba en un amplio descampado destinado a la basura. Arces y alisos se abrían para dejar una gran superficie plana de tierra removida y surcada por la vieja excavadora que Dudu usaba y que ahora estaba aparcada junto a su cabaña. Más allá, el pozo donde iba a parar el material combustible, basuras y desperdicios adornados por el brillo de botellas y latas de aluminio, se elevaban en dunas gigantescas. Maldito jorobado inservible, parece que en toda la semana no enterrado ni quemado nada. Masculló Franklin y pisó el freno, que se hundió hasta el suelo con un chillido mecánico. Al cabo de un momento el vehículo se detuvo. Estará durmiendo la mona, eso es lo que pasa. Nunca he oído que Dudu bebiera mucho, comentó Virgil, mientras arrojaba por la ventanilla la botella vacía y sacaba otra de la bolsa marrón que descansaba en el suelo. La abrió contra el picaporte de la puerta y la cerveza, enloquecida por los saltos, se le derramó burbujeante sobre la mano. Todos los jorobados beben, sentenció sabiamente Franklin. Después de escupir por la ventana, se dio cuenta de que estaba cerrada y frotó con la manga de la camisa el vidrio rayado y opaco. Vamos a verle, tal vez le pase algo. Dio marcha atrás a la camioneta, describiendo un amplio círculo impreciso hasta detenerla con la parte trasera contra la última acumulación de desperdicios de el solar. Cuando apagó el motor, el silencio dejó sentir repentinamente su peso sobre ellos. A no ser por los grasnidos inquietos de las gaviotas, no se oía ruido alguno. Vaya quietud, murmuró Virgil. Bajaron del vehículo para dirigirse hacia la parte de atrás. Franklin retiró las trabas que sostenía la puerta abatible y la dejó caer con estrépito. Las gaviotas que habían estado comiendo hacia el fondo del vertedero, se elevaron en una nube entre aletazos y grasnidos. Sin decir palabra, los dos hombres subieron a la caja de la camioneta y empezaron a descargarla. Las bolsas de plástico verde caían rodando y se abrían al aplastarse contra el suelo. Era tarea conocida para ambos. Los dos eran una parte del pueblo que pocos turistas veían. Primero porque el pueblo mismo los ignoraba en virtud de un acuerdo tácito. Y segundo, porque Franklin y Virgil se habían recubierto de una coloración protectora. Si uno se cruzaba con la camioneta por el camino, se olvidaba de ella en el mismo momento en que desaparecía del espejo retrovisor. Si por casualidad se veía la choza en que vivían y desde la cual una chimenea de lata enviaba al pálido cielo de noviembre una línea delgada de humo, no se le prestaba atención. Si alguien tropezaba con Virgil, cuando éste salía de la cooperativa de Cumberland con una botella de vodka barata en una bolsa de papel marrón, le saludaba con un hola, sin que después pudiera recordar con quién se había encontrado. La cara le parecía familiar, pero el nombre se le escapaba. El hermano de Franklin era Derek Bodin, el padre de Richie, el recientemente derrocado rey del colegio de Stanley Street. Y Derek casi se había olvidado que su hermano aún vivía y estaba en el pueblo. Franklin había superado la condición de oveja negra. Era completamente gris. Una vez vacía la camioneta, Franklin le dio un puntapié a la última lata y se volvió a ajustar en la cintura los pantalones verdes de trabajo. Vamos a ver a Dud, propuso. Virgil se pisó el cordón de un zapato y cayó sentado de culo. Joder, qué mal que hacen los zapatos últimamente, masculló. Mientras se acercaban a la cabaña de Dud, vieron que la puerta estaba cerrada. ¡Dud! vociferó Flanking. ¡Eh, Dud Rogers! Dio un golpe a la puerta y la cabaña entera se estremeció. El gancho que cerraba la puerta por dentro se soltó y ésta se abrió fácilmente. La cabaña estaba vacía, pero se percibía un olor dulzón y enfermizo que hizo que los dos hombres se miraran poniendo una mala cara, a pesar de estar acostumbrados a toda clase de edores. A Franklin le recordó fugazmente los encurtidos que han pasado muchos años en un recipiente, a oscuras, hasta que el líquido en que están sumergidos se pone blancuzco. Huele peor que la gangrena, masculló Virgil. Sin embargo, la cabaña estaba impecablemente limpia. La camisa de Dud pendía de un gancho encima de la cama. La astillada silla de cocina estaba junto a la mesa y el jergón estaba tendido como si fuera un catre de campaña. La lata de pintura roja, con sus retones aún frescos en los costados, estaba situada sobre un periódico doblado, detrás de la puerta. Si no salimos de aquí acabaré vomitando, anunció Virgil, cuyo rostro había adquirido un tono blanco verdoso. Franklin, que no se sentía mejor, retrocedió y cerró la puerta. Ambos se quedaron mirando el vertedero, tan desierto y estéril como la luna. Por aquí no está, concluyó Franklin. Andará por el bosque. Frank, ¿qué? La puerta tenía el seguro puesto por dentro. Si Dud no está ahí, ¿cómo salió? Sobresaltado, Franklin se dio la vuelta para mirar la cabaña. Por la ventana pensó en decir, pero no lo dijo. La ventana no era más que un rectángulo recortado y cubierto con un plástico transparente. Y no era bastante grande para que Dud con su jiva pudiera pasar por ahí. ¿Qué importa? Gruñó oscamente. Si Dud no quiere darnos nuestra parte, que se muera. Vámonos de aquí. Volvieron hacia la camioneta, mientras Franklin sentía que algo se infiltraba a través de la membrana protectora de la ebriedad. Algo pavoroso. Era como si el vertedero tuviera una palpitación propia. Un latido lento, pero lleno de una terrible vitalidad. De pronto sintió la necesidad de huir de ahí. No se ve ninguna rata, comentó Virgil. Y no se veía ninguna. Gaviotas únicamente. Franklin trató de recordar alguna vez que hubiera llevado su cargamento al vertedero y no hubiera visto ratas. Nunca. Y eso tampoco le gustaba. Debe de haber puesto cebos envenenados, ¿eh, Frank? Ben, vamos. Fue la única respuesta. Larguémonos de aquí cuanto antes. Siete. Después de la cena, autorizaron a Ben para que subiera a ver a Matt Borg. La visita fue breve. Matt estaba durmiendo. Sin embargo, le habían retirado ya la tienda de oxígeno, y la jefa de enfermeras le dijo que seguramente a la mañana siguiente, Matt estaría despierto y podría recibir alguna visita breve. Ben observó que el rostro de su amigo estaba tenso y avejentado. Por primera vez era el rostro de un viejo. Ahí tendido, inmóvil, parecía vulnerable e indefenso. Si todo esto es verdad, pensó Ben. Esta gente no te está haciendo favor alguno, Matt. Si esto es verdad, entonces estamos en la ciudadela de la incredulidad, donde las pesadillas se disipan con desinfectantes, escalpelos y quimioterapia, no con estacas de fresno y biblias y tomillo silvestre. Aquí son felices con los pulmones de acero, las agujas hipodérmicas y los irrigadores llenos de solución de barrio. Si la columna de la verdad tiene un agujero, ni se enteran ni les importa. Fue hacia la cabecera de la cama y suavemente tomó la cabeza de Matt para volverla. En la piel del cuello no había marcas. Tras un momento de vacilación, se dirigió al armario y lo abrió. Ahí estaba la ropa de Matt y del picaporte interior de la puerta pendía el crucifijo que llevaba Matt cuando Susan fue a visitarle. Colgaba de una cadena con filigranas que brillaba suavemente con la tenue luz de la habitación. Ben volvió a acercarse a la cama y se lo colocó de nuevo alrededor del cuello. Oiga, ¿qué está haciendo? Preguntó una enfermera que acababa de entrar con una jarra de agua y una toalla. Estoy poniéndole su cruz en el cuello, respondió Ben. ¿Es católico? Ahora sí, dijo con un suspiro. ¡Gracias!